Vamos con más Día a Día, tenemos móvil en vivo, nos vamos rápidamente con Emiliano Wigman, porque va a hablar Carolina Cosa, intendente de Montevideo, la escuchamos. ...de 80 milímetros, que eso en dos horas también es un fenómeno que en un mundo sin cambio climático se daba cada 100 años. Esto se debe al cambio climático. ¿Qué es lo que pasa? Pasa como si uno tirara un gran balde de agua en la pileta del baño. La pileta del baño está preparada para cuando uno abre la canilla, pero cuando uno tira un gran balde de agua demora en escurrir. Eso es lo que sucede. Pasos a dar. Lo primero es que armamos un protocolo para prevenir. Detectamos desde hace un tiempo ya 300 puntos críticos en la ciudad de Montevideo y se ha hecho una limpieza preventiva, aunque, digamos, le corresponde a los municipios, pero la Intendencia ha tomado estos 300 puntos críticos y en esos puntos no hemos tenido problemas. Nosotros gobernamos en base de evidencia y, por lo tanto, seguimos recabando información y modificando nuestras acciones. Voy a explicar cómo. Primero, el punto para recibir las solicitudes es el 092 250 260, cuyo centro de control está detrás de mí en este momento. Hemos recibido, por ejemplo, 238 solicitudes a través de este número en el día de hoy y ya se están atendiendo más de la mitad. Quiere decir que la Intendencia rápidamente está trabajando sobre estas solicitudes. De estas solicitudes, solo 40 son de bocas de tormenta. Lo digo porque en el imaginario está que lo que pasa es que tenemos que limpiar las bocas de tormenta. El problema es de otra dimensión. Por supuesto que trabajamos en los 300 puntos críticos, que ahora le sumamos a esa lista estas 40 que nos acaban de reportar, ¿verdad? ¿Qué es el problema, entonces? El problema es que está lloviendo en una hora lo que llueve en un mes. Ese es el problema. Entonces, soluciones. Temas graves. Lo primero, las personas, ¿verdad? Tenemos gente que está viviendo en zonas inundables, en particular en asentamientos. Esto reafirma la necesidad de realojar los asentamientos en zonas inundables. Nosotros estimamos que hay alrededor de 8.000 personas que viven en zonas inundables. Por lo tanto, reforzamos nuestro compromiso con, digamos, acelerar los procesos de realojo, la Intendencia está a la orden. Hay que seguir por ahí. Después tenemos problemas que tienen que ver con el sistema de drenaje, pero no con las bocas de tormenta, sino con un sistema de drenaje que esté preparado para este nuevo fenómeno del cambio climático. Hay que hacer inversiones importantes. Nosotros ya tenemos pronto un proyecto, por ejemplo, para toda la zona de La Paz y Rondó. ¿Verdad? Ahí no estoy hablando de riesgo en las personas, sino un daño a la ciudad, ¿verdad? A autos, ómnibus, demás. Entonces, ese proyecto está en el entorno de 23 millones de dólares y se necesitan otros 7 millones de dólares para el Sánchez que hay que realizar. Nosotros no tenemos ningún problema en plantearle eso al BID. Vamos a necesitar autorización para la deuda. También, por ejemplo, en otras áreas, como por ejemplo en Positos, creo que es en Buzareo y Bado, ¿verdad? También es una zona baja de un arroyo mal entubado. Esas son técnicas del pasado. Ahí también se necesita hacer una inversión de, miro a la directora, ¿de cuánto? De 20 millones de dólares. El proyecto también lo tenemos. Tenemos, digamos, esas son cuestiones que frente a un fenómeno de cambio climático que le ha dado una frecuencia a fenómenos que antes se daban cada 20, cada 50, cada 100 años, sin duda hay que poner esas inversiones sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer mientras no podemos invertir en esas zonas? Lo que vamos a hacer es una solución, digamos, de sentido común. Y ello, como gobernamos en base a evidencia, lo hemos decidido en el día de hoy. Lo que vamos a hacer, como no podemos hacer las inversiones ahora de 25 millones de dólares en La Paz y Rondó o en Buzareo y Bado, es cuando se prevean fenómenos de este tipo que en realidad nunca se pueden prever con precisión. Por lo tanto, hemos resuelto en el día de hoy que cuando tengamos una posible previsión, vamos a pensar que va a pasar lo peor. Entonces, vamos a ser muy transparentes en la comunicación con la población. Vamos a decir, nos vamos a preparar como si fuera a pasar lo peor y si no pasa lo peor, mejor. ¿Qué vamos a hacer en esas zonas? Vamos a cortar el tránsito y vamos a avisar de manera automática por WhatsApp a las personas que están conduciendo, que, por lo tanto, evite este cruce porque ahí, digamos, hay una inundación o algo por el estilo. Quiero destacar también que el SINAE, el Sistema Nacional de Emergencias, nos ofreció hoy ayuda, que agradecemos mucho. Y lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros tenemos a disposición algunos sitios para evacuar. También quiero destacar el trabajo de algunos municipios que están disponiendo de pequeños sitios para ir evacuando familias, pero las familias no se quieren ir de sus casas porque temen por la seguridad. Por lo tanto, le planteamos al SINAE en el día de hoy si podemos reforzar la seguridad, si se puede reforzar la seguridad para que las familias puedan abandonar sus hogares con cierta tranquilidad. Nosotros disponemos de colchones, de canastas, de efectos que ya estamos repartiendo y el SINAE nos ha ofrecido también chapas y demás. También quiero anunciar que le propusimos al Ministerio de Vivienda llevar adelante un convenio para lo que son reparaciones de aspectos precarios de vivienda, como techos y demás, y nos han contestado que sí y en la semana vamos a estar intercambiando un borrador para ese proyecto. Usted hacía mención a los asentamientos puntualmente que están en zonas inundables, pero las imágenes que circulan hasta ahora son del centro de la capital, en lugares de barrios donde no son asentamientos y el agua realmente ha pasado por el techo de muchos vehículos. Yo nombré esos lugares también. ¿Qué pasó ahí puntualmente? Pasa lo mismo. Yo nombré los asentamientos porque empecé hablando de riesgos de las personas. Hay 8.000 personas que viven en zonas inundables, francamente. Hay lugares de la ciudad que fueron pensados y diseñados para el siglo pasado, o que cuando se diseñó no se tuvo en cuenta que iba a haber un cambio climático, un calentamiento global. Esto que nos está pasando, le está pasando a todas las ciudades del mundo. Es más, hay un informe reciente de la Asociación Mundial de Bomberos que destaca, ahora de hace unos días, destaca el problema de las inundaciones por lluvias y fenómenos de inundaciones no previstos con anterioridad, iguales o peores a los que estamos viviendo nosotros. Lo que digo es que el sistema de drenaje de Montevideo, y por eso hablé de una zona de Positos, hablé de La Paz y Rondó, también hay zonas de Puseo y de Malvin, todas requieren una inversión que no tiene nada que ver con limpiar las bocas de tormenta, que por supuesto hay que limpiarlas, pero se requiere una inversión mucho mayor que nosotros. En muchos casos tenemos los proyectos hechos, estamos hablando de proyectos de 25, de 20 millones de dólares, que estamos dispuestos, por supuesto, como los tenemos hechos, a planteárselo a un multilateral, el BID, la CAF, el que sea, vamos a necesitar autorización del Poder Ejecutivo para contraer la deuda, y vamos a necesitar los votos de los dos tercios de la Junta para poder llevar adelante proyectos de este tipo, pero los proyectos los tenemos hechos. Intendenta, ¿qué responde ese chicana política, si se quiere, por estas horas en redes sociales, donde le dice, bueno, la Intendencia está más enfocada en una ciclovía por 18 de julio que en solucionar este tipo de problemas? Le respondo con la realidad. Como dije, recibimos 238 solicitudes, y hace media hora ya estamos trabajando en más de la mitad. Recibimos alrededor de 150 solicitudes de espacios públicos, 80 de los cuales son árboles caídos, y ya tenemos 7 cuadrillas trabajando en todo Montevideo. La Intendencia ha reaccionado rápido porque fuimos preparando un protocolo para responder a estas situaciones. Como gobernamos en base a evidencia de estas propias situaciones, estamos aprendiendo nuevas lecciones como las que estoy compartiendo con ustedes. Mientras no podemos invertir 25 millones de dólares para solucionar la situación de Buxareo y Bado, la situación de La Paz y Rondó, o las situaciones de Buseo o de Malvin, vamos a ir por soluciones de sentido común, que es avisarle a la población el día anterior, vieron que a veces el clima es un tema muy inestable, y a veces se le emboca, y a veces no se le emboca. Nosotros igual nos estamos preparando como si fuera a pasar lo peor, lo vamos a comunicar hacia la población, y vamos a cortar los tránsitos en los cruces donde sabemos que hay o arroyos entubados, que es una tecnología del pasado, o sabemos que hay un bajo, y que por lo tanto frente a estos enormes volúmenes de lluvia, el drenaje natural, por más que actuemos en limpiando boca de tormenta, que lo hacemos, repito, actuamos en 300 puntos críticos, y en esos 300 puntos no ha habido problemas, se han agregado solo 40, bueno, tenemos que ir con soluciones de sentido común, de corto plazo. Yo le contesto, es con la realidad, con trabajo. En el día de hoy y de mañana vamos a seguir informando. Quiero agregar una cosa más. De manera preventiva también, en esta semana se hizo una limpieza adicional de 50 cursos de agua. Aproximadamente. Cuando se termine la lluvia, va a seguir el tema, porque los arroyos, los riachuelos, sigue corriendo el agua. La Intendencia no va a parar de trabajar en esos lugares. Entonces, respondo verdaderamente con nuestra actividad, y quiero agradecerle a la ciudadanía, que se conecta con nosotros a través del 092 250 260, es el canal de comunicación. Quiero agradecerle al SINAE, que nos ofreció cooperar, cuya cooperación vamos a tomar, y que le hemos planteado los temas de seguridad, por los cuales la gente no se anima a abandonar sus casas. Y también quiero agradecerle a todas y todos los trabajadores de la Intendencia y de los municipios, que en este momento están trabajando y que van a seguir trabajando. Muy bien, el agradecimiento a Miriam Wigman, este contacto en vivo, escuchando la palabra de la Intendente de Montevideo, Carolina Cose, bueno, acerca de las inundaciones, por esta intensidad de lluvia que tuvimos en las últimas horas.